Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí, un poquitín acatarrada y ¿sabéis de qué es? De estar ayer grabando tres vídeos que grabé de productos terminados divididos en varios bloques y fijaros cómo estoy. Pero bueno, hoy os traigo lo que vamos a cenar hoy y en este caso es una tortilla de patata al microondas, aunque no parezca que es así, está hecha al microondas y después, bueno, como una tortilla normal, ahora os explico un poquitín. Y después aquí tenemos una sartén con unas verduritas que previamente las hice al vapor en el microondas porque se trata de estas bolsitas que vienen, en este caso la de floret, pero también la tenéis de mercadona, la metéis cinco minutos en el microondas tal cual, sin perforar, sin abrir y sin nada y yo después de tenerlas cinco minutos me gusta darles un toque en la sartén con una cucharadina de aceite y un poquitín de sal. Ahora igual les echo un poco de vinagre por encima cuando lo emplate y ya está. Y lo que os decía de la tortilla, la podéis hacer de muchas maneras. Al microondas, partís las patatas como si fuera para tortilla normal, las metéis al microondas y después en una sartén con una cucharadita de aceite, vamos, la tortilla entera y lleva dos cucharadas de aceite, ¿vale? O sea que imaginaros, es súper sana esta. Pero bueno, podéis hacerlo, lo que os digo, metéis las patatas en el microondas y después las pasáis con una cucharadina de aceite por la sartén. Las dejáis dorar un poquitín hasta que queden blandinas y tal, pero que cojan el sabor del aceite y después ya directamente batís los huevos y como una tortilla normal y se los echáis encima de las patatas en la sartén y luego ya cuajáis la tortilla normal. Es una gozada, de verdad que está buenísima. A mí me gusta la tortilla bastante, vamos, cuajada. Para muchos decir, vamos, muchos dicen que le gusta la tortilla flojilla, ¿no? Huevuda, como decimos aquí, porque que si no que está muy seca. A mí me gusta cuajada, pero desde luego secas mis tortillas no están. O sea, están jugosas porque le he hecho algo de cebolla y tal y genial. Así que nada, ahora os explico, bueno, os enseño el emplatado y ya lo vemos otra vez, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el emplatado, que bueno, se trata de un trocito de tortilla, un cuarto de tortilla, las verduritas y después un trocito de pan que no lo comí para merendar, entonces me lo guardé por ahora, pan integral que hice yo aquí en casa y nada, siguiendo la receta de Salsa Weiss de pan para principiantes, pero en vez de harina normal, eché harina integral y encima puse un cherry cortadito, alineé la ensalada con un poquitín, bueno, de aceite, ya lo llevaba cuando las pasé por la sartén y la sal también, simplemente eché un chorrito de vinagre de Jerez. Y nada, a disfrutar, como estáis viendo, de postro en yogur y yo sigo perdiendo peso. Así que nada, espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Vesinos guapas, chao.